hola chicos muy buenas que tal buenas noches bueno vamos ya con este vídeo para este videíto para los deportes americanos no nba nhl nfl tenemos un partidito hoy nsa de básquet vale vamos a repasar primero de ayer vale se acertó en los cuatro partidos de la nba vale que teníamos por aquí en brooklyn milwaukee más de 224 la verdad que partidazo empezó muy flojito en puntos empezó muy flojito 50 puntos luego 59 69 y último cuarto fue flojito también pasa muchas veces fijar los primero y último cuarto flojitos y los dos del medio segundo y tercero bastantes puntos pero bueno se nos dio valera más de 224,5 nuestra línea que más teníamos chicago a ganar ganó 130 121 una noche a noche de muchos puntos la verdad me viste y veis que hubo muchos partidos prácticamente todos podrían haber salido al más el over no no sé cuántos puntos tendría por la por ejemplo que se hacía el más bajito pero bueno prácticamente todos los partidos salieron buenos de puntos teníamos dallas más 4,5 no jugó finalmente donchit os acordáis que os dije estaba en duda pero no jugó al final pero bueno ganó muy muy bien dallas que más teníamos que gana denver vale gana denver y esos son los partidos que teníamos en la nba teníamos un partido universitario este se nos falló la verdad metieron muchos puntos anoche vamos a verlo por aquí tiene que estar me lo he pasado yo a por aquí teníamos el de xavier con baler vamos a buscarlo teniendo que haber seleccionado primero pero bueno a ver dónde lo tenemos por aquí tiene que estar el partido que tantos partidos aquí bueno el tema es que se falló nos aquí lo tenemos 159 hicieron un montonazo de puntos tenemos menos de 136 la verdad que no estaban haciendo muchos puntos pero la noche la noche se pasaron hicieron 73 en la primera parte y 86 en la segunda más en la segunda había que en la primera pero bueno y luego en hockey se nos dio un fallo y un acierto la verdad fue fue mala suerte lo de lo del fallo teníamos en carolina con cargar y más de más de 4,5 goles como veis nueve goles facilito y el de san luis teníamos que ambos equipos marcaban dos o más goles fijaros que fue san luis que le metió 5 1 tenía la duda yo entre el cinco y medio y ambos equipos marcando goles le fui a ambos equipos marcando goles porque a veces se quedaban 2 a 2 por ahí podía ser un empate a 2 y no saldría el 5 y medio pero bueno uno tiene que decidir y bueno así fue anoche entonces en total siete partidos cinco aciertos dos fallos vamos para hoy tenemos cuatro partidos en la nba tenemos tres partidos en el hockey y un partido en universitario y un partido en nfl vale esto es lo que tengo elegido un total de nueve partidos no sé si lo he dicho bien 4 4 1 no si 4 1 en fin vamos con los partidos de medio yo solo a ver tenemos en nba aquí un montón de partidos esta noche hay siete yo tengo elegidos como digo cuatro me voy a el de milwaukee con charlotte más de 227 voy a al más de puntos la verdad que son equipos que suelen hacer bastantes puntos ayer vivo que hizo un partidazo tan la verdad con brooklyn mira que tenía bajas pero por ti si es un partidazo hizo doble doble ante tu campo también su partidazo y bueno hoy veremos a ver le da una buena cuota amigo que a ganar pero bueno también después de esos partidos fuertes como al ayer pues venir un poquito más cansado y a lo mejor por ahí que pierda el partido no pero bueno prefiero ir a los puntos son equipos que suelen hacer bastantes puntos así que bueno vamos con más de 227 como a 5 puntos siguiente partido voy con que gana yuta bueno este partido mucho cuidado vale este sí que tenéis que esperar hasta que hasta que vaya a empezar es posible que hoy juega donovan mitchell juago ver y algún jugador más que tenían lesiones o yuta como dije ayer iban con muchas bajas contra toronto la verdad que y fue al principio iban ganando de bastante como 15 17 arriba y al final perdieron bien porque claro llevaban prácticamente no sé si llevaban ni algún titular que tenía todo el equipo debajo así que bueno si llegan a jugar donovan mitchell gobert tal yo creo que le voy a que gana yuta por eso vale pero como digo el vídeo lo tengo que hacer horas antes para que podáis verlo no pero por eso digo tenéis que estar pendiente de ese partido mirar hasta unos minutos antes a ver si si van a jugar a sus jugadores si no van a jugar la cosa cambia no pero bueno yo en principio pienso por la cuota y por las noticias pienso que bajo van a jugar vale vamos con que gana boston vale con nueva york el otro día perdieron con nadie me gusta esto mucho cuando jugando partidos seguidos normalmente normalmente en el 80 por ciento de los casos más o menos un día gana uno y al día siguiente gana el otro el otro día ganó nueva york en el último segundo con un triple de barret como veis en este partido podría ser un partido a pocos puntos también pero bueno prefiero irme a que gana boston directamente y nada con eso voy y voy con una opción en fénix miami que a lo mejor no todos la tenéis pero bueno podéis elegir una de las dos voy con que gana fénix y los dos equipos hacen al menos 100 puntos vale eso está pagando una cuota 2 para doblar así que bueno esas serían las opciones en nba tenemos un partido estoy aquí porque lo tengo en mis equipos en gonzaga y perdinen en nca de básquet y gonzaga es un equipazo la verdad de hecho el año pasado llegó a la final ganando todos los partidos y perdió perdió ese partido perdió el único perdió en toda la temporada fue el de la final es más importante no pero perdió este año ha pinchado un partidito no está tan fuerte pero bueno es uno de los equipos más fuertes piper din también hace bastantes puntos aquí tenía la duda porque le dan un hándicap de 29 me parece mucho no sé si va a ganar de tanto todo el medio al final por los puntos son equipos que suelen hacer bastantes puntos fijaros equipo de piper din mete por partido quitando ahí en oregón que emitió 59 nuevamente está metiendo 83 79 82 cuando juega fuera de casa un poquito menos 74 66 pero bueno si hiciera 70 puntos hoy vamos debería de salir los puntos que vamos no porque gonzaga yo creo que al menos de 20 puntos por ahí le ganarán la línea que tenemos en más de 149 como a 5 vale eso está pagando unos 50 me parece que era por ahí uno 40 y algo vale podéis subir un poquito los puntos podéis bajarle bueno y vosotros analizáis un poquito no y ya decidís esto sería lo que es el básquet no vamos al hockey vale hay un montón de partidos esta noche algunos también suspendidos y bueno no vamos con carolina vale en esta en esta ocasión a él le fuimos a goles en total al partido vamos en esta ocasión carolina como dije ayer es un equipo que hace muchos goles de local no gana tantos partidos pero bueno florida así que flojito fuera de casa entonces bueno vamos a verlo aquí de visitante florida está en décima posición de visitante recibe bastante goles recibe más de tres goles por partido y bueno carolina ayer como viste ganó 6 a 3 así que bueno vamos con con que carolina hace más de 2,5 goles vale sólo carolina tiene que marcar tres o más goles en el partido de washington pues ya vimos ayer que hay un montón de goles vamos con con el más de 5,5 minnesota también hace bastante goles aquí lo vamos a ver tiene 119 goles a favor en 32 partidos son son casi cuatro goles de media va a favor y tres y algo en contra igual sí tomó por ahí incluso washington tiene sí también casi cuatro goles a favor y dos y pico tres en contra vale cuando juegan entre ellos también hacen buenos goles quitando ese de 12 los demás partidos de 3-1 los demás partidos son de goles vale la mayoría yo creo que en el 70 75 por ciento salen salen esos seis goles así que bueno lo veo bastante bueno y por último nos vamos el partido de las vegas la vegas equipazo a mí me gusta bastante este equipo un equipo muy volador fijaros en 37 partidos 134 goles una media acercándose casi a los cuatro de media por partido vamos con que las vegas hace más de 25 goles vale juega contra chicago va por ahí abajo fijaros que recibe mucho gol chicago y bueno cuando ha jugado entre ellos en casa de las vegas sobre todo fijaros le está marcando siempre siempre que han jugado ha marcado mínimo tres goles así que bueno eso no significa nada no es que por eso se lo va a meter no pero bueno mirando un poquito todo mirando los resultados de la vega suele hacer suele hacer buenos goles así que bueno vamos con que las vegas hace más de 25 goles vale ya digo chicos ayer se han acertado hasta antes el día anterior también eso no significa que se van a acertar todos los partidos ni ni a veces a veces ni la mayoría hay días malos pero bueno otros tiene que analizar un poquito también mirar un poquito los resultados mirarlo a vuestra manera y a elegir no así que bueno nos queda un partido que es el fútbol americano vale hay una hora pero este no es es por la noche es partido de filadelfia con dalas vale así que bueno este partido lo veo veo que hace bastantes anotaciones de fielgo al vale fielgo a esta jugadita de tres puntos para quien no entienda yo tampoco es que entiendo mucho mucho el fútbol americano sé cómo es el juego se está no me meto tanto en fútbol americano pero me gusta este partido a que hay más de 23 fielgo al fielgo al que lo estoy pronunciando mal ya sé no hablo inglés pero bueno entonces tienen que anotar 3 vale no no son intentos vale tienen que ser anotados si lanzan alguno y lo fallan esto no cuenta vale tiene que ser más de 2,5 o sea tres o más anotados en el partido como digo de de filadelfia con dalas así que bueno esto es todo chicos por hoy espero que pero que organiza algo pero que os haya ganado algo ayer y nada esto es lo que hay esto es todo por hoy en el baloncesto y hockey y fútbol americano así que nada chicos espero que haya muchas vistas muchos likes dejar ahí vuestro like que siempre ayuda y no cuesta nada darle like os invito al canal de telegram también ahí tenemos un pronostiquillo para el partido de los memphis con los clippers que juegan ahora apenas en una hora desde que sigo grabando el vídeo así que nada chicos nada más que decir gracias a todos por la visita pero como digo vuestros comentarios vuestro like cualquier pregunta me podéis dejar en los comentarios y nada mando un gran saludito y nos vemos en el próximo vídeo